Cerca de 19.000 vehículos revisados y 18.000 matriculados es el resultado del servicio del Centro de Revisión Técnico Vehicular por parte de la Empresa Pública de Movilidad de La Tacunga, que aseguran dar una atención normal. Estamos matriculando con normalidad. Otros centros de revisión se encuentran cerrados, por tal motivo tenemos aglomeración de gente. En este sentido, nosotros pedimos la comprensión para las personas que han agendado, se les va a atender. Los empleados, gustosamente por seguridad de la ciudadanía, se han extendido en su horario, están atendiendo hasta las seis, seis y media, dependiendo hasta que salga la última persona. El gerente de la Empresa Pública de Movilidad de La Tacunga invita a los conductores a cumplir con los trámites de matriculación, ya que se acerca el último mes del año. En diciembre tienen conocimiento que pueden matricular todas las personas que hayan quedado rezagadas en todo el año o en años anteriores con la final de atenderles. Nosotros trabajaremos de acuerdo a las disposiciones que nos dé la Agencia Nacional de Tránsito y también lo que tenga que ver con el SRI. Los sábados también se entrega atención, en donde se evidencia poca acogida. Además, se presenta varios inconvenientes en tiempo de atención, ya que los cortes y la afluencia es evidente. La una, que son los cortes de energía eléctrica, que sí afectan hasta el reinicio de los equipos. Y la segunda es que otros centros de revisión vehicular se encuentran cerrados, por tal motivo están acercándose de toda la provincia. Inclusive tenemos de Quito, de Tunguragua, que están llegando hasta nuestros patios para que puedan ser revisados. Los vehículos que no calendarizaron deben cancelar la multa de 25 dólares. Los horarios de atención de lunes a viernes desde 8 de la mañana a 5 de la tarde de manera ininterrumpida.